hola gente cómo están espero que todo bien bueno por fin por fin se puede subir varias fotos a instagram desde la pc o la computadora yo ya hice un vídeo hace más de un año sobre cómo subir fotos a instagram desde la pc pero sólo se podía subir de a una de a una a la vez y utilizando un truco miren aquí me preguntan hay alguna forma de subir varias fotos al mismo tiempo a ver cómo subir una serie de fotos bueno mucha gente me estuvo pidiendo que haga un vídeo sobre cómo subir varias fotos pero no había forma gente no había forma pero ahora sí por favor presten atención esto es muy sencillo nos vamos a instagram obviamente y aquí está el botón mágico yo hace rato entré y de la nada me apareció este botón con un mensaje bueno el mensaje ahora ya no está pero si ustedes entran ahora y lo ven pues van a saber lo que dice yo ya me olvidé este botón miren no se vayan todavía porque les voy a mostrar cómo funciona ok hacemos clic en el botón en este que tiene el signo más crear nueva publicación arrastra las fotos y vídeos aquí ok seleccionar del ordenador hacemos clic ahí y buscamos las fotos los que queramos subir en este caso yo lo voy a hacer con estas sólo a modo de ejemplo podemos seleccionar todas a la vez o una sí y otra no seleccionamos una pulsamos la tecla control y sin soltar seleccionamos otra lo ven bueno pero en mi caso yo voy a seleccionar todas voy a elegir todas ahí está ya están seleccionadas las fotos pulsamos en abrir y aquí está bueno estas fotos son de cuando yo me había tirado al abandono no mentira son fotos viejas estas creo que de hace dos años ahí tenemos una ahí está la otra no se rían de mí por favor y esta es la más reciente y bueno aquí ustedes ya sabrán lo que desean hacer pueden acercar desde aquí o si quieren agregar más pues hacen clic aquí miren hacen clic ahí y pulsan en el signo más bueno en mi caso yo no lo voy a hacer solo quiero esas tres ahora si queremos cambiar el orden hacemos clic sostenido sobre una foto y la movemos ok a ver que aparezca primero esa ahí está bueno hacemos clic en siguiente y aquí podemos elegir los filtros o los ajustes bueno eso ya queda a criterio de ustedes yo lo voy a dejar así nomás otra vez clic en siguiente escribimos un pie lo que sea en este caso solo es una prueba no olviden suscribirse a mi canal no antes de que se vayan por favor y avísenme si les funcionó el vídeo si les fue útil el vídeo mejor dicho y perdón ese botón me aparece a mí supongo que ahora les va a aparecer a todos ok bueno clic en compartir uso compartido se ha compartido tu publicación a ver vamos a comprobar cerramos accedemos a nuestro perfil para ver las fotos a ver ahí está miren son varias a ver si ahí está una dos y tres no olviden suscribirse chau